El hielo bajo la quilla no nos deja navegar Y lejos está la orilla de esta Antártida polar La línea del horizonte se pierde en la inmensidad La noche derrama su lancha de tinta en la superficie del mar Y no tengo en quien pensar Y no tengo en quien pensar La niebla cubre mi cara y no me deja mirar Las manos se me partieron con el trabajo y la sal La nave cruje de pena cuando trata de avanzar Porque se da cuenta que en cada momento me acerco a mi base polar Y no tengo en quien pensar Y no tengo en quien pensar Se sigue dejando el escampadilla de aquella partida Que deja en todos los hombres que van esta noche Dejando caer su dolor en el fondo del mar Solo voy encubierta Tarareando esta canción Las olas besaron con furia El madero del timón De lejos una gaviota Marca el ritmo de mi voz Pero de que sirve toda esta belleza Y mi voz del fondo del mar Y no tengo en quien pensar Y no tengo en quien pensar Y no tengo en quien pensar